Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Estoy muy, pero muy contenta de estar al frente de un programa que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el conocimiento. Para C5N, además, es un paso gigantesco para seguir comunicándonos con todos ustedes. Esto es Desde el Conocimiento, un programa destinado a las universidades. Pero lejos de lo que uno puede imaginar, de lo que tiene que ver con la educación, con la ciencia y con el progreso, que a veces tenemos esa sensación de que torna un poco aburrido. Acá, por el contrario, vamos a contarte todo lo que ayuda, por ejemplo, en épocas de pandemia, a que nosotros podamos tener un porvenir mucho mejor. Porque las universidades y la educación es central para el desarrollo de un país. Estoy realmente muy contenta de acompañarlos todas las noches, los días sábados. Voy a estar con Jimmy Persique, en un ratito los voy a mostrar y les voy a contar, porque es como el rector de los rectores. Y vamos a estar durante media hora compartiendo momentos únicos. Y uno de ellos tiene que ver con lo que ha sido la transformación de las universidades, con lo que han tenido que transformarse las universidades públicas, por ejemplo, en esta pandemia. ¿Por qué? Porque debieron modificar su rol, porque debieron adaptarse a la famosa conectividad y a la famosa manera nueva que tenemos de estudiar, que es a distancia y que tiene que ver directamente con la tecnología. Y una de las universidades que ha sido pionera es la de Lomas de Zamora, que pertenece al conurbano bonaerense. Fue pionera y por eso vamos a estar hablando con Diego Molea, que es el rector de esa universidad, para que nos cuente directamente en qué tuvieron que mejorar, en qué tuvieron que progresar, cómo se les ocurrió y cómo implementaron la educación a distancia. Otro de los temas que vamos a tratar, primer programa para estar con todos ustedes, relacionado con la deforestación. Nos ha preocupado muchísimo, muchísimo, y nos sigue preocupando lo que vemos de los incendios en Córdoba, de lo que ha ocurrido también en San Luis. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuánta es la injerencia que tiene el ser humano para que hoy estemos viviendo momentos de muchísima preocupación? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Cómo preservar el medio ambiente? De eso también vamos a estar conversando. Jimmy Persic está aquí con nosotros. Le decía, el rector de los rectores, que todos los sábados a la noche nos va a traer un dato, un análisis vinculado con las universidades, relacionado con la educación. Bienvenido, Jimmy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? Buenas noches. ¿Cómo te va? Yo te doy la bienvenida porque venís a C5N, que es mi casa. Vengo a C5N. Que es tu casa. Pero nosotros vamos a estar compartiendo este espacio de manera conjunta. ¿Qué nos vas a contar en un ratito? Hoy vamos a tratar de contar cómo se compone el sistema universitario nacional, cantidades, cantidad de universidades, de chicos, de chicas. Dar algunos datos para que en los programas que siguen, que vamos a hablar de las universidades, todos sepan de qué estamos hablando. Pero muy bien, además, la oferta, básicamente, la oferta... La oferta educativa, lo que vos contabas, de educación a distancia. Vamos a contar en otro programa, las universidades conurbano, las universidades más antiguas, las universidades nuevas. Vamos a tratar de ir describiendo progresivamente el sistema universitario argentino. ...debut siempre tiene como un encanto especial. Estamos con Diego Mole, que le agradecemos y lo presentamos. Rector de la Universidad de Lomas de Zamora, porque recién mencionaba que ha sido una universidad pionera. ¿En qué tuvieron que adaptarse a partir de la pandemia? Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Luciana. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuando yo digo que son pioneras, contale a la gente por qué han sido pioneras. La verdad es que la Universidad de Lomas es la primera universidad del conurbano bonaerense. Estamos a pocos días de cumplir 48 años de edad. Y fue una universidad creada para darle la posibilidad a los hijos de los trabajadores de poder acceder a estudios universitarios. Antes de que exista Lomas, alguien del conurbano que quería estudiar debía ir a Capital o a La Plata. Desde ese momento cambió el paradigma. Y Lomas fue la primera y luego, por suerte, vinieron muchas universidades más a traer educación de calidad abierta a la comunidad. Mi hijo, el doctor, representa un poco ese sueño. Exactamente. Representa ese sueño. Y eso es lo que intentamos hacer en lo que trabajamos. Esa fue nuestra misión inicial, de darle la posibilidad a los que menos tenían de acceder a estudios universitarios. Y también, lo que me decías vos, el desafío luego fue incorporar las nuevas tecnologías para que no solo sea en las carreras de elite, en las universidades privadas, que por supuesto respetamos, sino que también la virtualidad llegue para los que menos posibilidades tienen. ¿Y con qué dificultades se encontraron? Mira, muchísimas. Y lo más difícil fue este año dar clases en pandemia, comenzar con el primer cuatrimestre, donde ni nuestros alumnos ni nuestros docentes estaban preparados en general para tener una carrera de manera virtual. Lo cierto es que, como todos pusimos lo mejor de nosotros, nos pudimos adaptar. Y lo más llamativo es lo que vamos a hablar después, y Jimmy seguramente explicará, que luego de esta experiencia virtual, hay muchos estudiantes universitarios, por supuesto los más jóvenes más, que prefieren estudiar de esta manera. Con lo cual yo creo que ha venido para quedarse la educación virtual. De manera dual, en general, todavía no sabemos, pero no tengo dudas que las herramientas tecnológicas vienen a ayudar en la formación universitaria. O sea que eso que vos decís, que viene la nueva normalidad, incluye educación presencial y educación virtual. No tengo dudas que vamos a tener que adaptarnos a eso. No tengo dudas también que vos, Jimmy, desde tu gestión en la Secretaría de Políticas Universitarias, vas a ayudar mucho a las universidades para que podamos adaptarnos rápidamente a esto. Pero va a haber un sistema dual. Va a quedarse este sistema. Claro, inevitablemente. No tengo dudas. Porque tiene cosas buenas. La verdad es que yo soy un gran defensor del aula. El aula es un espacio donde los docentes podemos trabajar desde la enseñanza mucho con los chicos, con nuestros alumnos. Pero también entendemos que las nuevas tecnologías también acercan. Y creo que va a haber un sistema mixto. Nosotros tenemos el desafío y la obligación de adaptarnos a lo que se viene. ¿Qué va a ser pronto? Además de la función educativa, las universidades tienen un papel académico en el Consejo de la Magistratura. Vos sos el representante de la academia en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué papel cumplís? ¿Qué ves ahí? ¿Qué discusiones se dan? ¿Qué está discutiendo la Argentina en función de su justicia? Bien, la verdad que para mí es un honor representar al sistema universitario en el Consejo de la Magistratura. Es la primera vez que los rectores, que son quienes determinan quién es el miembro del mundo académico, el representante del mundo académico en el Consejo, le tocó ser un rector. Es la primera vez que entre nosotros decidimos que un rector va a representar el sistema universitario. Y ese fue un enorme desafío. Es una gran responsabilidad porque estoy sentado no solo como representante de las universidades, sino como un rector. Y ser un rector implica representar a todos los rectores de universidades públicas en ese lugar. Y ahora, Diego, ¿qué análisis haces de lo que resolvió la Corte de aceptar el Persaltum? ¿Y cuál crees que va a ser el rol o la decisión que tome la Corte pensando en uno de los temas más importantes de estos últimos días, de estos últimos tiempos vinculados a Castelli, a Bertuzzi y a Bruglia? Bien, la verdad que lo importante de esto es que me tocó a mí hacer el dictamen que se votó en el Consejo de la Magistratura sobre el análisis de 10 traslados, no solo estos tres. Hubo 10 jueces que analizando nos dimos cuenta que no cumplían con lo que establece la Constitución en su artículo 99, inciso 4, que es la selección de magistrados a través de un acto federal complejo. Esto significa Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado de la Nación. Luego de hacer un análisis sobre la totalidad de traslados que hubo desde el año 94, 95, que fue creado el Consejo, hasta la actualidad, encontramos 10 casos que no cumplían con ese requisito constitucional. Entonces me tocó trabajar, estudié mucho y después ha trascendido, se ha instalado a través de los medios y se ha transformado en un tema que la sociedad hoy está viendo, está preguntando y la semana que viene creo que vamos a tener noticias porque la Corte va a resolver, va a fallar sobre esto. Yo no tengo dudas, porque así lo dictaminé, que fueron por lo menos irregulares estos traslados, porque no se cumplió o no se culminó con ese acto federal complejo. ¿Fueron a dedo? Exactamente, fueron traslados que el Consejo por mayoría simple y el Ejecutivo con un decreto determinaron que un juez de un lugar determinado sea traslado a otro. Y esto no es lo que establece la Constitución, por lo menos faltaba el acuerdo de Senado. O sea que para vos la Corte lo que debe resolver es que vuelvan a su lugar de origen. No tengo dudas. No tengo dudas que va a resolver así, porque el otro día lo analizábamos y nuestra sociedad lamentablemente ha padecido muchos casos en temas judiciales que se encuentra con que a veces tenemos la biblioteca, la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad del otro. En este caso puntual de estos traslados, yo lo que veo es que no hay dos bibliotecas, no hay dos lados de bibliotecas, porque de un lado está la Constitución y si la Constitución está de un lado, del otro lado no hay nada. Entonces, no tengo dudas que va a fallar de esa manera. La verdad es que tengo mucha esperanza, estoy convencido y expectante de que resuelva esta semana que comienza a favor de lo que corresponde y de lo que determina la Constitución. Diego, muchas gracias por haber venido. Ya es parte de la historia acá desde el conocimiento. Primera entrevista. No sé, la primera entrevista. Sí, estamos nerviosos en este primer programa, estamos muy contentos de estar acompañándolos. Muchas gracias. Felicitaciones por este inicio y un orgullo estar presente. Y presta atención a lo que se viene, porque seguramente en algún momento la Universidad de Lomas también va a estar presente. Mirá. Los simuladores de la realidad virtual de la Universidad del Centro. Esta es nuestra primera aparición en relación a innovaciones, a noticias vinculadas con la universidad, a quienes del conocimiento. Hola a todos, mi nombre es Griffin García Bausa, soy investigador de CONICET y trabajo en la Facultad de Ciencias de Salgas en la Universidad Nacional del Centro, en la ciudad de Tardila, a 380 kilómetros de Buenos Aires. Actualmente dirijo el área de Miradab, un grupo de investigación y desarrollo de nuestro instituto uruguay, el cual tiene triple dependencia de CONEA, SIC y UNICEF. El Miradab lo que trabajamos principalmente es en el desarrollo de tecnología aplicada de educación, capacitación y formación. En particular desarrollamos a través de la realidad virtual simuladores de entrenamiento conectados a mejorar la calidad educativa, generar oficio y mejorar capacidades de operarios y técnicos de distintos grupos y áreas. Un simulador de entrenamiento es un sistema, una aplicación, como una planilla de cálculo o un editor de textos, con la diferencia que está pensado para que el usuario aprenda y se capacite. El usuario sigue que está inmerso en un mundo que es generado por la computadora de manera artificial. No solo se ve real, sino que también se comporta como tal. Es decir, se recrea el comportamiento físico de todo lo que ve e interactúa con él. De los desarrollos principales puedo nombrar la tecnología rúmica, a la cual se trata de una CAID, una instracción única, desarrollada íntegramente en Argentina que permite una inmersión total, muy útil para el recorrido de plantas industriales y otras situaciones complejas, como la explotación de hidrocarburos. También puedo nombrar otros desarrollos, como un simulador de excavador hidráulica, auto elevador, trenes subterráneos, vehículos pesados, práctica de tiro y uso de esfuerzo policial, entre otras. Quiero cerrar el padecido despacio, haciéndolo a pie para que se utilice tecnología argentina y se capitalice este tipo de emprendimientos y esfuerzos locales. Acá siempre te vamos a estar contando cuáles son las novedades, la información, las innovaciones relacionadas con la universidad, las noticias universitarias. Si nos escuchás en Radio 10, ya sabes de qué se trata. Ahora somos parte de la familia de C5N. Presten atención porque se viene el próximo 16 de octubre el primer encuentro virtual de las universidades públicas. La comunicación universitaria tiene un encuentro virtual nacional el 16 de octubre de 10 a 18 horas. Nos encontramos a través del canal de YouTube del CIN en un evento organizado por la Red IAP, la red que nuclea las áreas de prensa y comunicación institucional de las universidades públicas y la Universidad Nacional Villa María. Habrá autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, del CIN y también especialistas en comunicación estratégica y representantes del sistema de medios públicos. También talleres sobre marketing digital y seguridad en web y redes. Te esperamos. La inscripción es libre y gratuita. Son imágenes que vimos día tras día en varios puntos de la República Argentina. La preocupación y cómo frenar la deforestación y preservar el medio ambiente es uno de los temas que no queríamos dejar de tratar en el primer programa en Desde el Conocimiento. Tomamos contacto con Alicia Boren, que es rectora nacional de Misiones. Alicia, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Con mucho desconocimiento acerca de por qué pasa lo que pasa con los incendios que hemos visto en este último tiempo en algunos puntos de la Argentina. ¿Por qué pasa eso, Alicia? Bueno, los incendios pueden ser naturales o pueden ser inducidos por los seres humanos. y generalmente generan un altísimo impacto ecológico ambiental en nuestros ecosistemas, ¿no? Porque los ecosistemas vegetales, forestales, conservan una gran biodiversidad de plantas y de animales, además de otros servicios ambientales como la purificación del aire, la filtración del agua, el mantenimiento del suelo, la calidad del suelo, conservación de la materia orgánica, el reciclaje de los nutrientes. Es decir, que los efectos directos e indirectos de los ecosistemas, tal cual, son importantes para nuestra vida, ¿no? Bueno, nosotros acá en Misiones tenemos la selva misionera, que tenemos alrededor de un millón trescientas mil hectáreas, bajo un régimen de un sistema de áreas naturales protegidas, y tenemos más de cuatrocientas mil hectáreas de bosques cultivados, que en este caso son pinares, esencialmente finos de distintas especies. Bueno, estas especies generan un montón de residuos a que se acumulan en el suelo y que también pueden convulsionarse fácilmente y generar un gran impacto, ¿no? Alicia, buenas noches. Alicia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Por qué los productores queman su tierra? ¿Qué es lo que ganan? Porque es una forma de manejo, de quemar el pasto y hacer rebrotar y tener el pasto fresco, ¿no? Hay zonas propias, de zonas desérticas, donde naturalmente se dan incendios, pero en esos ecosistemas conviven o viven especies vegetales y animales, sobre todo vegetales que son muy resilientes, que después vuelven a regenerarse naturalmente. Entonces, uno de los casos típicos que tenemos a nivel mundial son los bosques que hay en Australia, donde permanentemente hay incendios periódicos que se dan naturalmente, y bueno, pero hay un ecosistema adaptado a esa condición. Entonces, las plantas que viven en esos lugares tienen como un rizoma cubérculo subterráneo que, bueno, una vez que pasa el incendio vuelven a crecer. Pero en nuestras zonas no. Y bueno, creo que ahí tenemos que trabajar mucho sobre la responsabilidad social respecto a la importancia que tienen los bosques, la vida, los seres humanos, no solamente de los beneficios ecosistémicos, sino también los recreativos, porque la verdad que siempre salimos a pasear, a visitar parques, etcétera, que tiene un impacto también visual, paisajístico, y bueno, que hace muy bien a todas las personas. Alicia, ¿y cómo se frena? ¿Cómo se frenan estos incendios? Bueno, trabajando en la conciencia, no queda otro camino, ¿no? Así como el respeto hacia la biodiversidad, el respeto hacia las otras personas, hasta el bien público. Creo que lo que queda ahí es el trabajo, la educación, la concientización ambiental. Creo que es importante y en este sentido creo que estamos avanzando mucho en cuanto a la conciencia, porque cada vez hay más movimientos ecologistas que están reclamando la protección de las tierras, de los suelos, de las biodiversidades. O sea, que creo que el trabajo, la educación es la principal para evitar los incendios. Alicia, y además de esa concientización que vos decís, ¿qué medidas crees que, qué políticas se deben implementar? Bueno, nosotros, existe a nivel nacional, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hay un sistema nacional de monitoreo de incendios a nivel nacional que registra y evalúa los focos de incendios. No puedo hablar más específicamente de mi provincia, que tiene dos brigadas, dos centros de capacitación de manejo del fuego, que depende de un plan provincial de manejo del fuego, donde semanalmente se establecen los índices de peligrosidad de incendios. Nosotros, dentro de las carreras de ingeniería forestal, de la carrera de la Tecnicatura Universitaria de Guardaparques y Agronómica, participan en las capacitaciones del manejo del fuego, ¿no? Ante un evento de estas características que pueda resultar en una región, ¿no? Alicia, por sí o por no, en muchos de estos casos hay delitos. Por supuesto, está penado. O sea, nosotros tenemos acá infracciones, constituyen infracciones, pero siempre es muy difícil comprobarlo, ¿no? Creo que los riesgos de incendios y la peligrosidad dependen mucho de la zona, sobre todo si hay muchos vientos, ¿no? Predominantes, la geografía, etc. Sí, es un delito y creo que en el Código Civil no está previsto como un delito, pero sí nosotros tenemos infracciones acá en la provincia ante la quema. Aquí en nuestra provincia está prohibido la quema, así es lo cierto, de los residuos de los bosques. Alicia, muchas gracias por haber estado en este primer programa y ojalá que volvamos a hablar de la Universidad de Misiones, pero por otros temas. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, Ginny, Luciana, y éxitos en este programa. Y ellos son los verdaderos protagonistas, los estudiantes que también van a tener un lugar aquí, en Desde el Conocimiento, para conocer, entre otras cosas, cómo es estudiar durante la pandemia. Nos vamos a la Patagonia para charlar con Guliabe, que es estudiante, que está, por supuesto, estudiando su carrera de comunicación y a quien queremos conocer. ¿Cómo te vas, Luciana Rubinja? Gracias por estar del otro lado en este primer programa en Desde el Conocimiento. ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Primeramente, yo que agradezco por este espacio, por esta oportunidad. la verdad que muy bien, y espero que ustedes también. ¿Cómo es estudiar en la universidad a distancia, en la universidad pública, en la Patagonia, en tiempos de pandemia y a distancia? Yo creo que es difícil para uno que viene acostumbrado a lo presencial, a la interacción, a lo que nos hace humanos, que es intercambiar, hablar, tanto con tu profesor o como tus compañeros. Creo que esta es la principal dificultad que enfrentamos, que es cambiar nuestra rutina o como estamos acostumbrados. Y también que es algo nuevo, tanto para el estudiante como para el profesor, porque el profesor también es un cambio que tiene que enfrentar esto, a adecuarse, a adaptarse, a empezar a dar clases online, que por ahí presencialmente era un poco más fácil. Y bueno, y con el cambio de la tecnología que viene arrasando, creo que es difícil tanto para el estudiante como para el profesor también. William, la última. Si tuvieses que elegir, ¿preferís seguir estudiando así a distancia o extrañías demasiado las clases presenciales? Yo creo que debemos aprender a sacar cosas positivas de también la crisis, ¿no? Pero si vos me das a elegir, me quedo con lo presencial por lo que te dije, porque eso es lo que nos hace más humanos, ¿no? El poder compartir, adquirir conocimiento de los otros y esa interacción que podemos tener humanamente. William, te mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí del otro lado. Que sigas estudiando y que te siga yendo bien. Un beso. Muchísimas gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa muy, pero muy cortita. Esto es desde el conocimiento. En instantes, datos sobre el sistema universitario público y privado. Te lo cuenta Jaime Jimmy Persic. Ya venimos. Lo que tenés que conocer, datos, precisiones, acerca del sistema universitario público y privado. Los datos con Jimmy Persic. Bueno, mira, la Argentina tiene un sistema universitario que es potente. Tiene casi el 5% de su población para la universidad, pública y privada. Casi 2.200.000 estudiantes, 2.071. Estos son datos del 18. 2.071 en las carreras de pre-grave grado. Y 156.000 en las carreras de posgrado. ¿Y alto comparado con quién? ¿Decís? Alto comparado con toda América Latina. Casi una de las tasas, casi el 5%. Una de las tasas más importantes con Cuba, de escolarización. Lo que se llama técnicamente escolarización. Casi 132.000 egresados por año. Mejoró muchísimo la Argentina en esto. Y casi 17.000, un poco más de 17.000 egresados de carrera de posgrado por año. Se inscribe en 42.000. La Argentina tiene en los últimos años un impulso muy fuerte al posgrado. Y casi 547.000. Es casi una generación argentina. Casi un grupo etario que son 600.000. Casi todos los años se incorporan a la universidad. Nuevos inscriptos. Además tenemos una cantidad de universidades, casi 130 universidades, 132 universidades. Algunas provinciales. La Argentina ha evolucionado mucho en universidades provinciales en los últimos tiempos. 61 universidades nacionales. Algunas son universidades, otros son institutos universitarios. El de la Policía Federal, el del Ejército. Pero 61 universidades. Prácticamente la mitad de las universidades son estatales, nacionales. Prácticamente la mitad. La Argentina tiene una oferta de casi 10.000 títulos. Entre pregrado, 2.250, 4.700 de... ¿Qué es pregrado? Pregrado son las carreras técnicas. ¿Los terciarios? No. Son pregrado universitarios. Son técnico universitario en electricidad, técnico universitario en química. Son títulos que a mitad de carrera, a veces, en algunas carreras se puede obtener. En muchos casos son títulos intermedios, en otros son títulos finales. Que la Argentina no los tiene muy en cuenta, pero son muy importantes. Muy importantes. 4.764 títulos de grado y 3.000, 2.977 de posgrado. En la Argentina, por ley, el posgrado es la especialidad, la maestría o el doctorado. Un año, un año y medio, 3 años y 5 años un doctorado. O sea, lo que varía es el tiempo. Lo que varía es el tiempo, la cantidad de requisitos académicos que te piden y la producción. En el primer caso, muchas veces es con un trabajo final. En la maestría es una tesina, un primer trabajo de investigación independiente. En el segundo es una investigación independiente, pero además acreditar que podés producir conocimiento nuevo. Bien. Que plantea que solamente, antes de la pandemia, el 7% de los estudiantes estudiaba carreras a distancia. Menos del 7%. Y 1.900.000 de estudiantes en forma presencial. La Argentina tenía un sistema de educación eminentemente presencial. O sea, que lo público debió readaptarse más fuertemente que la privada, que ya tenía un sistema más preparado para eso. Exactamente. Lo público tuvo que hacer un esfuerzo mucho mayor y creemos que lo hizo. Qué lindo primer programa, Jimmy. Un placer estar acá. Muy lindo. Gracias. Estamos muy contentos. El primer programa desde El Conocimiento. Tenemos que acompañar a las 12 de la noche todos los sábados. Y por supuesto, con toda la información y la actualidad relacionada con las universidades, con la ciencia y con el progreso. Gracias a Nico Boccacche, a Vero Aragona, a Mario Caputo, a Nacho Vivo. ¿Vos querés agradecerle a alguien más? Yo diría como los jugadores de fútbol. A toda mi familia y a todos los que me conocen. Bien. Y hoy también estamos en Radio 10. A las 5 de la tarde nos encontramos día domingo, también con Desde El Conocimiento. Un beso grande para todos, que tengan unas buenas noches. Y acá en Desde El Conocimiento TV, hasta el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!